Dentro de las funciones que tiene, realiza este tipo de jornadas para ir actualizando a las autoridades locales y la sociedad en general sobre los requisitos que se van a ir agregando para la obtención de la licencia de conducir. Y en ese sentido, también otras instituciones como la Patrulla Caminera, por ejemplo, que es lo que me compete a mí, están presentando las tareas que hacen en base a las indicaciones de la agencia y en base a nuestra ley de tránsito. ¿Cuáles son las novedades que justamente estaban anunciando recién? Bueno, la Patrulla Caminera está abocada al uso de la tecnología. En un 50% estamos equipados con la multa electrónica y lo que consideramos el otro 50% son las cámaras en las rutas. En ese sentido, el proyecto de ley para la instalación de cámaras se encuentra en la Presidencia de la República. Próximamente ese proyecto pasará al Congreso para su tratamiento respectivo. ¿Estos cambios cuándo se van a empezar a dar de repente para ya sacar los registros y demás documentos? Ese es un proceso que está llevando adelante la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ellos son los que tienen los plazos. Ya escucharon que visitaron ya 10 municipios del departamento de Itapúa y seguramente por etapas van a ir visitando otros municipios. Y ya escucharon también que dos municipios, Encarnación y Coronel Bogado, van a ser homologados en cuanto a otorgar licencias de conducir. Y en ese sentido, Itapúa, a través de la AIDI, siempre ha hecho excelentes experiencias, tanto en capacitación de los municipios para otorgar licencias, como también en educación vial en aulas.